Esta noche en SOS, canotaje en el río Mayo, una ruta divertida y extrema. En la encuesta de la semana, ¿qué opinan los entrevistados sobre Internacional Yurimaguas y Sonido 2000? También los pormenores de la marcha por la vida y por la paz. Y en el bloque de espectáculos, revive la controversia entre dos conocidas conductoras. No te pierdas SOS, minutos antes de las 8 de la noche, solo por Antares Televisión. Gracias por ver el video.